Yo, yo, Nicky Jam, yo, dice Looney Tunes en la pista, dice Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión En el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión En el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que no estamos deseando, vamos a la vista a veces en el este mambo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que no estamos deseando, vamos a la vista a veces en el este mambo Tú me conoces, yo no tiro tramos, tú eres el perraquero, yo me quito el rambo Si te pones feca bajo el rambo, que me tienes bajo el rambo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que no estamos deseando, vamos a la vista a veces en el este mambo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que no estamos deseando, vamos a la vista a veces en el este mambo Mis ojos te están mirando, los dos me miran y me están provocando No sé porque conmigo te están remuleando, porque yo tengo algo que te están buscando Recuerda de mis labios cuando estás besando, recuerda de mis manos cuando estás rogando Las veces en el oído cuando estás bablando, mientras más pasa el tiempo te voy deseando Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión En el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento Quiero que pierda el control, voy a quemarte en pasión En el aire volarás, cuando yo te toque a fuego lento Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que no estamos deseando, vamos a la vista a veces en el este mambo Tú dos me estás mirando, también yo te sigo observando Y es que no estamos deseando, vamos a la vista a veces en el este mambo Y es que no estamos deseando, vamos a la vista a veces en el este mambo Y es que no estamos deseando, vamos a la vista a veces en el este mambo Y es que no estamos deseando, vamos a la vista a veces en el este mambo ¡Suscríbete al canal!